Esperando está Pepe, claro, llega Braguieri, también Belmonte, en lindo centro aparece Braguieri, el cachorro, rebote, cachorro, patearla, cachorro, 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 Burián, y el enojo del Monteveriano porque le dieron pa' que tenga. Bueno, vamos a ver otra vez. El cabezazo de Braguieri iba a colarse. Y después no pasa gran cosa. El hombre de la luz hace dos intentos por tocar la pelota. Cuando ve que la tiene controlada Burián ya deja de insistir. Ahí está, ¿ven? Es Maxi González. Intentó dos veces cuando ya la tenía Burián listo.